¡Alar, alar, alar, alar! ¡Estoy harta! Esto así no puede seguir. ¡Qué pacho! Este señor tiene la pileta tan descuidada que me metí al agua y había un bicho y me picó. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero Castro! ¿Cómo puede ser que tenga la pileta tan descuidada? Bueno, bueno, bueno. Un bicho, dos bichitos siempre hay en las piletas. No, no hay siempre en las piletas. Uno no puede ser. Que se mete a la pileta y le pique el bicho. Bueno, bueno, permiso, no perdamos tiempo. Permiso. Señorita, ¿dónde le picó el bicho? Acá. ¡Ay, sí, se ve la roncha! Permítame, señorita, ¿eh? Sí. Se está curando. Se van a arracar. ¿Pero qué hizo? No, no, nada, señorita. Le extraje un poco de sangre, porque si el bichito era venenoso, bueno, corría mucho peligro. No se preocupe. No se preocupe que ya está fuera de peligro. ¡Ay, qué maravilla!